Concluye un año difícil, un año de lucha y sacrificio, pero aún en los momentos de mayor incertidumbre, la solidaridad y el compromiso fueron nuestra guía y fortaleza. Tal vez sea este el mejor aprendizaje que nos deja el 2020. Cuanto más cuesta arriba es el camino, cuanto más grande es el objetivo que queremos alcanzar, más tenemos que unirnos para avanzar juntos. Estoy convencido que el 2021 será un año mejor, pero para lograrlo, más que desear un buen año, tenemos que seguir trabajando en equipo para llegar más lejos, sin dejar a nadie atrás. Que los sueños y anhelos de cada uno sean parte de un gran proyecto colectivo de oportunidades para todos. Por una Argentina justa y solidaria, por un mañana mejor para todos, Concordia Unida tiene futuro. Felicidades y un fuerte abrazo para todos.